Cuando estamos en la era de la retención del talento, que se identifica casi siempre con los jóvenes, se observa la necesidad de incorporar al talento senior, que no se asusten, cuya edad empieza en los 50 y bajando. Desde las instituciones se recomienda retrasar la edad de la jubilación para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero también porque se observa que las personas mayores que trabajan a edades avanzadas son más felices y tienen menos enfermedades como la demencia senil. Impulsar la formación y el reciclaje de las personas mayores, flexibilizar la relación laboral mediante la jubilación activa y medidas bonificadas son algunas de las propuestas del círculo de empresarios. Y aunque resulte sorprendente, esto no restará oportunidades a las nuevas generaciones, porque según aseguran, está demostrado empíricamente que cuanto mayor sea la tasa de participación de los mayores en el trabajo, más fácil será que los jóvenes encuentren empleo.